Hoy vamos con un vídeo que nunca había traído al canal y vamos a hacer tres vectores, van a formar una base y me van a hacer varias preguntas, vais a tener el enunciado seguramente lo haya puesto en la miniatura, pero si quieres adelanta un poquito el vídeo para que veas el enunciado en la tablet, pero básicamente me van a decir que tengo tres vectores que forman una base y tengo que hallar las coordenadas de otro vector, ¿vale? respecto a esa base y luego habrá también un apartado B relacionado con el A así que vamos a ver que es una base de tres vectores, vamos a ver cómo sacar las coordenadas de este vector respecto a la base anterior y lo vamos a hacer paso a paso, es un ejercicio de segundo de bachillerato, no es un clásico clásico, pero de vez en cuando entra, así que si estás dando esto, si tienes dudas, si quieres que lo repasemos paso a paso en el vídeo de hoy, quédate hasta el final del vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas y sígueme también por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok, el contenido cambia es un minuto, un minutito y medio pero directos al grano una duda de examen, una duda de alumnos, algo que entre en el examen sí o sí y te lo comprimimos en un minuto para que mientras estés viendo tus redes sociales favoritas, una de ya sea aquí profe de marketing, nosotros en la escuela pues te saltemos y te contemos algo brevemente, pero muy 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 efectivo así que nada, toma papel y bolí y prepárate porque arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Market hoy vamos con un ejercicio que como te he dicho en la introducción no había traído nunca al canal, por eso he decidido traerlo, aparte de porque hay algún alumno de la escuela que está con este tema y bueno, pues entre que hay algún alumno que le pueda ayudar el vídeo de la escuela, seguro que muchos de vosotros también os puede ayudar el vídeo y luego encima que no teníamos ninguno en el canal bueno, pues han sido los ingredientes perfectos para que nos pongamos manos a la obra y te traiga hoy este ejercicio resuelto como te he dicho, una base con tres vectores y me van a pedir las coordenadas de un vector respecto a esa base no es un ejercicio clásico clásico, pero bueno es un ejercicio que si estás dando esto y a tu profesor le gusta le ha dado importancia en clase pues seguramente te entre y te entre uno muy parecido al que vamos a hacer hoy así que antes de ir con el vídeo como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas tranquilo porque hay un montón de alumnos en tu misma situación y lo mejor de todo es que lo están consiguiendo están consiguiendo mejorar sus notas en matemáticas esto no es por pensar diferente sino por porque están tomando acción es decir planificándose sus mates haciendo ejercicios resolviendo dudas ¿y cómo lo están haciendo? pues con el programa Match Acceleration muchos de ellos aquí en la escuela en Profe de Márquez y pues nada simplemente decirte que si estás interesado en esto de lo que es Match Acceleration te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo en el que alumnos de otros años pues eso que estaban en esa situación en la que a lo mejor puedes estar tú que no estás sacando la nota que te gustaría que no estás aprobando o que si ya estás aprobando no solo te quieres quedar en ese 5 o en ese 6 sino que necesitas una buena nota para estudiar esa carrera para quedarte en tu ciudad para irte a otra ciudad a estudiar bueno cada alumno tiene sus motivos nosotros los motivos pues no preguntamos sino simplemente nos ponemos manos a la obra por lo que te he dicho a planificar a resolver dudas a darle caña y hacer ejercicios que al final de examen de selectividad y de todo así que si es tu caso y quieres mejorar esta nota en matemáticas que tienes pues te recomiendo que veas el vídeo que te he dejado por las tarjetas y alumnos de otros años te van a explicar pues todo esto que es esto de Match Acceleration pero lo más importante es cómo te puedo ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas y además te dejo por aquí en las tarjetas también una entrevista con alguno de estos alumnos en la que no solo te va a hablar de Match Acceleration sino que te va a hablar del curso en general es decir pues de segundo de bachillerato o de primero de bachillerato y te van a contar pues básicamente qué hicieron bien qué hicieron mal qué hicieron regular cómo pudieron ahorrar tiempo cómo les dio tiempo a prepararse todas las asignaturas qué técnicas usaban qué hacían cómo se organizaban para qué pues estas entrevistas al final las hacemos para que a vosotros os ayuden toméis nota de lo que funciona de lo que no funciona y lo hagáis y así pues al final vuestra nota pues va a acabar subiendo así que una vez dicho esto ahora sí que sí nos vamos a la tablet como te he dicho el enunciado lo vas a tener ahora y venga vamos a resolver este ejercicio que seguro que te voy a resolver un montón de dudas en el paso a paso bueno pues ya estamos aquí en la tablet y vamos con el ejercicio de hoy que como te he dicho dice consideramos la base R3 formada por los vectores A, B y C y como te he contado en la introducción me piden las coordenadas de otro vector U que también me lo dan respecto a la base anterior es un ejercicio que en la escuela estamos haciendo últimamente con algún alumno porque bueno pues su profesor lo está dando importancia y nosotros pues vamos a practicar esto para que salga todo bien decirte que lo que es hacer el ejercicio no es difícil una vez que sabes cómo funciona el ejercicio es simplemente hacer no hay que pensar mucho sino simplemente saber cómo se hace que es un poco lo más complicado a lo mejor te ponen esto en el examen y si te pillan un poquito frío que no te lo han mirado pues no vas a saber hacerlo pero lo que es difícil no es difícil ¿vale? eso sí va a haber que saber hacer Gauss también importante si tienes dudas en Gauss bueno este vamos a hacer Gauss pero no va a ser un vídeo detenido de Gauss aquí pon método de Gauss profe de Márquez y seguro que te salen un montón de vídeos repasando este tipo de problemas pero los vamos a necesitar en este ejercicio bueno entonces vamos al lío dice consideramos una base de R3 formada por los vectores A, B y C que me los dan como hemos leído dice hay las coordenadas de U respecto a la base anterior entonces es importante que tengas claro lo que es una base al final una base está formada por tres vectores que son linealmente independientes esto apúntalo porque es importante tienen que ser linealmente independientes en este caso ya me aseguran que es una base así que también me aseguran que son linealmente independientes si fuesen linealmente dependientes no formarían base cuidado con esto porque también es una pregunta típica de este tema que es forman base estos tres vectores bueno pues básicamente te están preguntando si hay alguno que es linealmente dependiente de otro si hay alguno pues no forman base y si son linealmente independientes si pero en este caso no es lo que me piden porque ya me aseguran dicen que forman base así que tenemos estos tres vectores que voy a poner por aquí y pues nada hay de las coordenadas de ese vector u respecto a la base anterior ¿cómo hallamos esto? pues es súper sencillo básicamente lo que tienes que hacer es poner el vector del que quieres hallar las coordenadas 4 menos 7 y 14 y esto va a ser igual a alfa aunque a lo mejor tu profesor lo llama a1 o b1 o a o b no lo sabemos yo voy a llamarlo alfa porque en este caso el alumno de la escuela pues lo llaman alfa beta y gamma a estos valores pero pero bueno tú lo puedes llamar de cualquier otra manera ¿vale? o sea que por eso no no te preocupes porque es irrelevante entonces alfa por a o sea 2 menos 1 y 3 más beta 0,2 menos 1 y gamma 3,0,1 ¿vale? o sea que cada uno de los vectores de la base va a ir multiplicado por alfa por beta y por gamma y adivina quién vas a tener que hallar para hallar esas coordenadas del vector respecto a esa base pues vas a tener que hallar alfa vas a tener que hallar beta y vas a tener que hallar gamma cuando tengas esto pues ya tendremos el problema resuelto para ello ¿qué vas a tener que hacer? bueno pues esto es casi la parte más entre comillas difícil esto no es difícil pero que tenías que saber que había que hacer esto una vez que lo sabes pues ahora está muy muy fácil porque básicamente lo que tienes que hacer es formar un sistema y ahora te voy a enseñar cómo sí que es cierto que tú sabes que esta es la coordenada x esta es la coordenada y esta es la coordenada z esta es la coordenada x y z x y z x y z entonces si te parece todo lo que es la x va a estar en la misma línea es decir pues que 4 va a ser igual a 2 alfa va a ser igual a 0 por beta así que beta no lo pongo más 3 más 3 gamma que las is van a ser menos 7 va a ser igual a menos alfa 2 beta y 0 gamma o sea que esa tampoco la pongo y 14 y 14 va a ser igual a 3 alfa menos beta más gamma ¿vale? y acabamos de formar un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas y vamos a resolverlo para ello pues haremos una matriz en la primera pues tendremos 2 bueno yo voy a poner primero alfa luego beta que no hay o sea que pongo 0 luego gamma que es 3 y luego 4 voy a hacerlo esto un poquito más grande 0 3 y 4 el de abajo menos 1 2 0 y menos 7 y el último 3 menos 1 1 y 14 ¿vale? las puedes poner en el orden que quieras pero bueno yo he decidido hacerlo de esta manera entonces ¿cómo hacemos esto? pues esto es un sistema que voy a resolver por Gauss ¿hay métodos para resolverlo? sí pero bueno yo lo voy a hacer por Gauss pero tú puedes hacerlo por el que quieras entonces hacemos lo que se conoce como la escalera es decir que hay que hacer ceros a toda la parte de abajo y nada pues vamos con ello sería fila 2 será igual a 2 veces la fila 2 más la fila 1 pues venga esto me queda la primera la copia igual 2, 0, 3, 4 la segunda esto es 0 4 más 0 pues 4 0 por 2 pues 0 más o sea 3 2 por menos 7 menos 14 más 4 menos 10 bien y la fila 3 pues fila 3 es igual a 2 veces la fila 3 menos 3 veces la fila 1 este va a ser 0 2 veces la fila 3 menos 2 menos 3 por 0 pues menos 2 2 veces la fila 3 2 menos 9 menos 7 2 veces la fila 3 14 por 2 menos 3 por 4 menos 12 a ver voy a hacerlo de nuevo que 2 por 14 menos 12 16 vale y ahora por último vamos con este que sería la fila 2 voy rápido en Gauss porque no es un vídeo de Gauss como te he dicho si tienes dudas en el método de Gauss aquí tienes en el canal un montón de vídeos resolviéndote este tipo de método paso a paso despacito y muy muy despacio pero no es el vídeo de hoy entonces fila 2 es igual no perdón ahora vamos a la fila 3 fila 3 es igual a 2 veces la fila 3 más fila 2 así que tendremos 0 este es 0 también el menos 7 es menos 14 más 3 menos 11 y el último 16 por 2 menos 10 vendidos vale y entonces ahora pues este de aquí que es gamma pues va a ser menos 11 gamma es igual a 22 o lo que es lo mismo 22 entre 11 a 2 bueno menos 2 por el menos por el negativo así que gamma va a ser menos 2 voy a borrar para tener espacio aquí pues voy a borrar esta parte vale gamma gamma va a ser menos 2 luego sería 4 beta más 3 por menos 2 que sería menos 6 igual a menos 10 4 beta es igual a menos 4 beta es igual a menos 1 y por último vamos a gamma que sería 2 alfa perdón 2 alfa más bueno sería menos porque 3 por menos 2 menos 6 menos 6 igual a 4 entonces sería alfa igual a 10 entre 2 pues a 5 vale así que estas serían las coordenadas de este vector haya las coordenadas de U respecto a la base anterior pues sería U sería igual a 5 menos 1 menos 2 vale ¿está claro? bueno espero que te haya resultado fácil no no es difícil por cierto en vez de poner esto si quieres para hacerlo aún más completo puedes poner el A miren esto está muy y aparte así lo vas a poder también utilizar para el ejercicio B o sea esto podría ser así 5A porque recuerda que alfa multiplicaba este A menos B porque recuerda que beta multiplicaba este B menos 2C porque recuerda que gamma multiplicaba a este C bien pues ya tenemos todo esto ya tenemos las coordenadas respecto a la base anterior y ahora vamos a leer el B dice expresa si es posible el vector C como combinación lineal de A B y U bueno pues muy sencillo para ello esta formulita formulita manera de expresar las coordenadas anteriores me va a venir genial porque claro aquí lo tenemos todo en función de U del vector U pero y que te parece si ahora me piden el vector C como combinación lineal de los otros pues que te parece si lo que despejo de aquí es el C es decir lo paso a la izquierda que sería 2C y esto quedaría 5A menos B menos U y claro el 2 este pasaría dividiendo a todos o sea 5 medios medios y medios es decir como sería lo que me piden que es el vector C como combinación lineal de los otros tres pues sería o bien esto lo dejas así que estaría bien o 5 medios menos 1 medio y menos 1 medio bueno este apartado B es un poquito más específico pero bueno que sepas que si te cae algo parecido pues que sepas que es muy sencillo a partir de las coordenadas que has hallado con el vector U si luego te preguntan algo relacionado con el vector U pero al que cambia es el C que es el que te piden como combinación lineal de los otros pues simplemente utilizas esta formulita de las coordenadas que está en función de U pero si te piden C pues despeja C y ya tendrías esa combinación lineal de A, B y U del vector C o sea expresar el vector C como combinación lineal de los otros tres así que nada ya hemos llegado hasta el final del vídeo espero que te haya ayudado espero que te haya gustado ya te digo que no tenía ningún tipo de ningún vídeo de este tipo en el canal así que estoy muy contento porque es uno más que se añade a la biblioteca y nada espero que te haya ayudado y espero que hayas aprendido que es lo más importante si te ha gustado el vídeo si has aprendido si te ha parecido interesante si te ha gustado la explicación te recomiendo que te suscribas al canal ¿por qué? pues porque estoy subiendo vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas al final lo que más nos gusta hacer es problemas que tienen los alumnos de la escuela los detectamos vemos cómo podemos hacer un vídeo y subimos un ejercicio resuelto de este tipo eso lo que nos garantiza es que si hay algún alumno que tiene algún problema en algo en la escuela estoy seguro de que muchos de otros alumnos que no forman parte de la escuela pues también los tienen así que te los traigo al canal te los resuelvo te los explico paso a paso te explico los trucos y eso pues a los alumnos les gusta mucho así que si quieres disfrutar de muchos más vídeos como este suscríbete al canal porque ya te digo que no voy a parar voy a subir contenido diariamente para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas y también te recomiendo que me sigas por tiktok y por instagram porque estamos creciendo mucho en esas redes sociales porque el contenido es distinto ya no son los 15 o 20 minutos que por ejemplo son este vídeo sino que es un minuto un minutito y medio vamos directo al grano algo una duda algo que te tiene que quedar claro algo muy esquemático y a los alumnos también les gusta mucho porque mientras están viendo sus redes sociales les saltamos nosotros les explicamos algo concreto luego muchos incluso nos escriben diciendo que joder que les ha caído eso en el examen que menos mal que vieron ese vídeo entonces sígueme por las redes sociales porque te vamos a ayudar y si necesitas una ayuda más individualizada más planificada más directa a ti que sepas que con el programa Maths Acceleration estamos ayudando en la escuela a un montón de alumnos como tú a mejorar tu nota en matemáticas lo hacemos con grupos con clases individuales nos adaptamos a todo es todo online para ayudarte a que no pierdas tiempo así que te recomiendo que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es Maths Acceleration cómo les ayudó y cómo mejoraron su nota gracias a estar en el programa Maths Acceleration así que nada agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.